González Cuello de Portugal, el Grupo Parlamentario Popular, don Mario Garces. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor Torres, bienvenido a esta cámara. La verdad es que hemos compartido ministerio durante muchos años, cada uno en cuerpos diferentes. ¿Y qué le puedo decir? Usted tiene una trayectoria vastísima, dilatada y enhorabuena. Enhorabuena también por esos 40 años de servicio que además han sido muy productivos para la administración española. Es cierto. Me van a permitir que haga alguna aclaración al señor Hurtado. Creo que no ha escuchado bien lo que he dicho. He dicho que había dos niveles de independencia, la independencia institucional del propio organismo supervisor y luego la integridad y la independencia de cada uno de los componentes, de esos 10 componentes que forman parte de ese órgano colegiado. De todos modos, señor Hurtado, le delata al inconsciente, porque igual que ustedes no quieren la normalidad sin normalizarnos, ustedes no quieren la regulación sin regularizarnos. Ya lo ha dicho usted bien claro. Este es un organismo de regularización. Usted se ha delatado hoy esta tarde a partir de la propuesta que ha hecho. Y, por supuesto, que son legítimos jurídicamente. Claro que son legítimos. Usted dice, ¿verdad, señor Hurtado, que no hay que venir a criticar al Gobierno? Que aquí lo que hay que hacer es determinar la idoneidad y si hay o no conflicto de intereses por parte de los candidatos. ¿Es así, verdad, señor Hurtado? 5 de septiembre del año 2013, señor Hurtado Zurera. El señor Nadal, con un ministro débil como es el señor de Guindos, que no ha sido capaz de mantener un sistema, una estructura de garantía de la competitividad en este país, que estaba dando resultados y surtiendo efectos. Yo le admito la vehemencia, le admito los gritos, pero, por favor, la coherencia. La coherencia es suyo, es suyo, es suyo. Bueno, pues entonces, por lo tanto, seamos coherentes, señor Hurtado, con lo que hemos dicho. Volvamos, por lo tanto, al señor Torres, perdone, no, señor Torres, esta digresión forma parte lógica de lo que es la dialéctica parlamentaria y usted lo conoce perfectamente. Nosotros no tenemos ningún tipo de reproche desde el punto de vista de su solvencia profesional, de su cualificación. Evidentemente, es imposible, es imposible. Pero es verdad que consideramos, como grupo parlamentario popular, que las propuestas de nombramiento suponen romper, y no es usted, evidentemente. Estoy haciendo una valoración política que no le competa a usted, porque sencillamente usted es el designado, no es el designante. Consideramos que este sistema de nombramiento rompe unos equilibrios que permiten garantizar una neutralidad, al menos desde el punto de vista formal, pero también material, en el desarrollo de las instituciones de los supervisores. Por tanto, no es un tema personal, evidentemente. Insisto, además, que ya sabe que tiene mi más alta consideración y que hemos, a veces, cruzado nuestras carreras profesionales en el Ministerio de Economía y Hacienda. Pero, dicho eso, es verdad también que usted ha ocupado altos cargos sistemáticamente en gobiernos del Partido Socialista. Y es verdad que ha sido removido de su puesto en gobiernos del Partido Popular. Son circunstancias profesionales, son circunstancias típicas, pero es una consideración a tener en cuenta desde el punto de vista del origen de cada uno de los candidatos. En ese sentido, sí que me gustaría insistir en una cuestión que ya se ha formulado. Si usted tiene alguna vinculación política con el Partido Socialista Europeo Español y si existe algún tipo de información que debería conocer esta comisión desde el punto de vista del posible conflicto de intereses. Quiero recordar, como he dicho en mi primera intervención, que el análisis del conflicto de intereses tendría que ser un análisis jurídico más que político. Porque solamente se puede determinar si alguien tiene conflicto de intereses o no sobre la base de la confirmación o la constatación de que concurran determinadas circunstancias. Y eso sencillamente es una aseveración o es simplemente una verificación de un hecho determinado. En cualquier caso, le pregunto, en los últimos dos años, fundamentalmente, ¿existe algún tipo de circunstancia, hecho o acontecimiento que pudiera poner en cuestión su nombramiento hoy? Su nombramiento, en el caso de que salga nombrado, evidentemente, como vicepresidente de la CNMC. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Garcés. Por el Grupo Socialista, don Antonio Hurtado. Gracias, presidente. En primer lugar, al señor Torres, darle la enhorabuena por su designación y la propuesta del Gobierno. Yo creo que su currículum es inmejorable o difícilmente...